Hemos reclamado que se tome en consideración el riesgo de no actuar, el impacto que puede tener en los consumidores domésticos y, sobre todo, en los industriales, el no introducir esas referencias al tope del gas que entra en la Unión Europea, puesto que, a nuestro juicio, podría conllevar un problema serio de destrucción de la demanda y no es razonable que la única manera de abordar esta cuestión sea vía presupuestos generales de los Estados. Si no ponemos un tope al gas, podríamos tener un impacto importante sobre el PIB de la Unión Europea, sobre la producción industrial, sobre los consumidores.